¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con el club deportivo Manchego en la tercera división del fútbol español, como ya sabéis es la partida en la que empezamos una carrera como manager y empezamos en la tercera división española con el club deportivo Manchego y acabamos de terminar la primera temporada y bueno, una primera temporada donde empezamos bastante bien pero bueno, luego últimamente hemos tenido una serie de malos resultados que al final no hemos podido conseguir los objetivos que nos marcamos a principio de temporada con este club deportivo Manchego los objetivos como ya sabéis que nos planteamos a principio de temporada fue el clasificarnos para los playoffs de ascenso a segunda B nos hemos quedado muy cerquita, únicamente a dos puntos y la verdad es que lo hemos tenido más cerca que nunca aunque en el capítulo anterior os comenté que estaba prácticamente a falta de tres partidos imposible clasificarnos para los playoffs porque alguno de los cuatro de arriba tenía que perder los tres partidos y nosotros teníamos que ganar los tres partidos pero bueno, hemos estado a un pasito de clasificarnos para los playoffs finalmente pero en un partido concreto nosotros hemos fallado y eso ha sido la clave para no meternos en los playoffs en el capítulo anterior os comenté que en este capítulo os traería el último partido de liga en directo pero bueno, al final la verdad es que para ese último partido de liga ya no nos jugábamos nada y al final con lo que había pasado en el partido anterior la verdad es que estaba con un cabreo que no veas y bueno, pues pensé que mostraros el último partido del cabreo que tenía y encima que no nos íbamos a jugar nada la verdad es que pensé que iba a ser un partido un poquito aburrido porque no íbamos a tener nada en juego así que lo que he decidido para este capítulo va a ser hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la temporada y luego pues ya os comentaré un poquito lo que tengo pensado para la siguiente temporada si seguimos una temporada más en el Manchego en tercera división o nos vamos a algún otro equipo que pudiera ser de la segunda B española o alguna categoría equivalente en el extranjero pero bueno, eso ya será a final de vídeo y bueno, pues espero que os quedéis hasta el final para saber la decisión que hemos tomado aunque todavía no las tengo todas conmigo porque estoy un poquito en duda respecto a algunas cosas que luego a final de vídeo os comentaré y bueno, pues lo primero que vamos a hacer vamos a hacer un resumen de los tres últimos partidos que nos quedaban para terminar la temporada nos quedaban los partidos fuera de casa contra el Marchamalo y luego los dos últimos en casa contra el Guadalajara y contra el Atlético Ibañez y bueno, pues en el antepenúltimo partido jugábamos fuera de casa contra el Club Deportivo Marchamalo ganamos por cero goles a tres en un partido bastante fácil metimos dos goles por medio de Pedro Arias que se lo metió en propia puerta en el minuto 41 luego metió de Estefano en el minuto 57 y el 0-3 definitivo lo metió Manu Maya en el minuto 70 comentar que en esta jornada de los cuatro equipos que estaban arriba falló uno de ellos falló el Mora así que todavía en el penúltimo partido teníamos opciones de clasificarnos para los play-offs pero era eso tenía que perder el Mora en los dos partidos que quedaban y nosotros ganar los dos partidos que nos quedaban a nosotros y bueno, pues este partido era importante contra el Club Deportivo Guadalajara os adelanto ya que en esta penúltima jornada el Mora volvió a perder su partido así que a nosotros únicamente nos valía la victoria para en la última jornada llegar con opciones de clasificarnos para play-off y bueno, pues en este partido en un partido en el que yo creo que fuimos bastante superiores al Guadalajara pues al final en el minuto 62 nos metieron un gol y se llevaron los tres puntos por lo cual a pesar de que el Mora había perdido los dos últimos partidos y nosotros en la jornada anterior pues habíamos ganado pues con esta derrota ya no teníamos en la última jornada ninguna posibilidad de clasificarnos para los play-offs jugaríamos la última jornada ya sin nada en juego y la verdad es que me dio mucho coraje porque sabéis lo que hizo el Mora en este partido el Mora en este partido perdió o sea, el Mora que tenía que perder los tres partidos y nosotros ganar los tres para clasificarnos para los play-offs si nosotros le hubiéramos ganado en el partido anterior al Guadalajara nos hubiéramos clasificado para los play-offs y ahora estaríamos pues en vez de haciendo un resumen de la temporada pues estaríamos jugando el primer partido de los play-offs pero bueno perdimos el partido contra el Guadalajara y en el último partido que ya no nos jugábamos nada pues le ganamos por tres goles a cero al Atlético Ibañez goles de Rubén en el minuto 10 y en el minuto 81 y el último gol de Daniel Calvillo en el tiempo de descuento en el minuto 91 así que como veis estuvimos a un paseito de clasificarnos para los puestos de play-off porque lo que en la jornada sería la jornada 35 parecía imposible que pasara de que uno de los cuatro de arriba perdiera los tres partidos pues el Mora perdió los tres partidos y nosotros cuando teníamos que no haber fallado que fue en el partido contra el Guadalajara fallamos y nos quedamos sin los play-offs así que viendo como han ido las tres últimas jornadas y que has fallado por méritos tuyos pues te da todavía mucho más cabreo y pues el último partido estaba con una mala leche del copón y bueno pues me pareció lo más correcto porque no iba a tener ninguna gracia el último partido pues no mostrarlo en directo en este capítulo y bueno pues así ha sido como hemos terminado la temporada si nos vamos a ver la clasificación y a empezar un poquito con el resumen de lo que ha sido la temporada pues bueno voy a ver aquí vale tengo que poner en clasificaciones de la liga pues bueno como veis definitivamente hemos quedado en el séptimo puesto nos hemos quedado muy cerquita de los play-offs porque nos hemos quedado únicamente a dos puntos del Mora os preguntaréis y si hubieras ganado el partido contra el Guadalajara tampoco te hubieras clasificado porque el Guadalajara está por delante tuyo y el Albacete y el Atlético Albacete también pero tener en cuenta que si nosotros hubiéramos ganado contra el Guadalajara tendríamos tres puntos más que nos pondríamos con 78 y el Mora se quedaría con 77 el Guadalajara tendría tres puntos menos que serían los que ganó contra nosotros que tendría 72 puntos y el Atlético Albacete aunque tendría aunque se quedaría con los mismos 75 pero nosotros tendríamos 78 o sea si hubiéramos ganado ese partido contra el Guadalajara pues ahora mismo estaríamos jugando los play-offs de ascenso a segunda así que nos hemos quedado muy cerquita la verdad es que hemos jugado 38 partidos hemos ganado 22 hemos empatado 9 partidos hemos perdido 7 partidos hemos marcado 65 goles a favor y hemos recibido únicamente 29 goles en contra y bueno pues al final como veis con una puntuación de 75 puntos el campeón de este grupo de la tercera división ha sido la Roda aunque los tres primeros equipos han acabado empatados con 86 puntos por diferencia de goles el campeón ha sido la Roda que jugará play-off de ascenso a segunda B y luego los otros tres equipos que jugarán los puestos de ascenso a play-off pues serán el Socuellamos que quedó segundo el Toledo que quedó tercero y el Mora que definitivamente quedó cuarto y bueno pues los cuatro equipos que descienden pues serían el Puerto Llano con 27 puntos la Solana con 17 puntos el Marcha Malo también con 17 puntos y el Tarancón con 17 puntos el Atlético Ibañez se ha salvado por los pelos a pesar de perder el último partido contra nosotros pues se ha quedado a únicamente un puntito de haber descendido pero bueno definitivamente pues se ha acabado salvándose de los puestos de descenso luego si seguimos la siguiente temporada con el Club Deportivo Mancheo pues comprobaremos los cuatro equipos que han subido a nuestro grupo para la temporada para la temporada que viene porque ahora no lo podemos ver y bueno pues si hacemos un pequeño si nos vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha dado la plantilla la verdad es que yo estoy con algunos jugadores que bueno que la verdad la han hecho bastante bien otros jugadores me han dejado mucho que desear pero bueno la verdad es que teníamos desde un principio una plantilla la verdad es que no muy potente con poquitos jugadores una plantilla creo que de 20-21 jugadores para jugar 38 partidos la verdad es que no tenemos que jugar no teníamos que jugar nada más que Lila pero si empiezan a haber lesiones y en cualquier momento pues coincide que están 3 o 4 jugadores lesionados pues ya más o menos te descuadra un once titular y bueno pues te deja con que más o menos puedes hacer una convocatoria decente incluso ha habido partidos que he ido con el once titular y con 3 jugadores de reserva porque es que no tenía más jugadores para meter en la convocatoria así que eso también nos ha pasado un poquito de factura en esos pequeños baches deportivos que hemos tenido durante la temporada pero bueno en líneas generales pues si vemos así en cuanto a partidos pues los jugadores que más partidos han jugado pues han sido Sergio Sánchez que ha jugado 37 partidos de los 38 luego tenemos a Rafa Álvarez que ha jugado 35 partidos Lucas Agubán que ha jugado 32 Espinoza que ha jugado 31 Rubén que ha jugado 30 o sea como veis la mayoría de los jugadores han jugado muchos partidos y bueno pues el que no ha jugado nada ha sido Noel que es un jugador que bueno desde un principio de temporada no iba a contar con él porque me parecía que no era un jugador apto para este para este equipo luego el segundo portero que tampoco ha tenido opción de jugar el único partido que ha jugado ha sido por por lesión de Sergio Sánchez y bueno pues luego está Luis Poblete que ha jugado cuatro partidos porque el mayor tiempo del año ha estado lesionado empezó lesionado luego se recuperó jugó cuatro partidos y se volvió a lesionar de gravedad luego tenemos a Sergio Arribas que ha sido un jugador que traímos cedido ya muy avanzada la temporada y ha jugado únicamente siete partidos Pascu que ha jugado ocho partidos e Ilmar Sobrino que ha jugado también ocho partidos y bueno pues todos los demás jugadores han jugado ya más de diez partidos en cuanto a goleadores en el equipo pues bueno tenemos que el máximo goleador del equipo es Rubén un jugador que en principio su lugar natural no es el de delantero centro pero bueno nos ha marcado trece goles durante la temporada y ha dado cuatro asistencias luego tenemos a Silvio y a De Stefano con diez goles yo creo que el mejor jugador del del equipo es Lucas De Stefano luego hay que contar dos jugadores más que han estado muy bien pero bueno yo creo que el jugador que más rendimiento nos ha dado durante la temporada ha sido Lucas De Stefano y algunas jornadas que lo hemos tenido lesionado pues el equipo le ha notado muchísimo su ausencia luego con siete goles han estado ha estado Diego Rivas Rodrik ha metido cuatro goles con tres goles Boris Casas un jugador que también vino cedido ya un poquito avanzado la temporada luego Manu Maya también ha metido tres goles David Martín también ha metido tres goles luego con dos goles están Kain Sergio Arribas Iván Limón y Luis Campos y luego con un gol pues están Daniel Calvillo y Rafa Alvarez o sea como veis hay muchos jugadores que han marcado goles en esta temporada luego en cuanto a ese tema de asistencias pues bueno tenemos a Rodrik con ocho asistencias que sería el máximo asistente del equipo luego estaría Silvio con seis goles que bueno también dentro de lo que cabe no lo ha hecho nada mal en 28 partidos ha metido diez goles y ha dado seis asistencias así que bueno teniendo en cuenta que es un jugador que tampoco tiene mucha calidad pues creo que ha hecho una buena temporada para la calidad que tiene luego Boris Casas en los 16 partidos que ha jugado como os he dicho ha metido tres goles y ha dado cinco asistencias luego con cuatro asistencias están Rubén de Estefano y Aubán con tres están Kain y Edmar Sobrino con dos asistencias está Iván Limón y luego con una pues estarían Calvillo Luis Campos Manu Maya y Diego y Diego Rivas y luego pues en cuanto a media de los jugadores pues como os he dicho tenemos tres jugadores que han sido los mejores del equipo durante la temporada como Sene Aubán un de defensa central de Estefano un media punta central y Manu Maya que es el lateral izquierdo han sido los tres jugadores que más valoración han tenido durante la temporada luego tenemos a Boris Casas que el tiempo que ha jugado lo ha hecho muy bien con un 7'18 de media tenemos a Calvillo con un 7'13 a Rafa Álvarez con un 7'10 a Raúl Espinosa con un 7'08 a Rodri con un 7'07 Diego Rivas un 7'03 luego Rubén un 7'03 también y David Martín con un 7'01 esos serían los jugadores que más puntuaz y que más media han sacado durante la temporada luego también si seguimos un año más en el manchego el problema que tenemos es que prácticamente todos los jugadores terminan el contrato el 30 de junio de este año o sea como haya muchísimos jugadores que no quieran que no quieran renovar porque además económicamente el club está en la está en la mierda yo me achacan que no he que no he mejorado el equipo económicamente pero poco más he podido hacer los jugadores que he traído me los he traído cedidos y algunos me los he traído sin contrato o sea que no les pagaba ni sueldo ni nada y cuando me he intentado deshacer de jugadores que no contaba con ellos en el equipo pues no he tenido manera de deshacerme de ellos es que ni regalándolos porque los ponía para venderlos a 0 euros y es que no me llegaban ni siquiera ofertas ofertas con ellas y que bueno ese es el hándicap que tenemos también si nos quedamos una temporada más en el club deportivo manchego otro hándicap que tenemos es que durante la temporada no hemos recibido ofertas de ningún equipo así que igual irnos a segunda B va a estar complicado y yo diría que bueno que para irme me podría ir a otro equipo de tercera división pero es que sinceramente yo pienso que para irme a otro equipo de tercera división para eso me quedo un año más en el manchego e intentamos meterlo en puestos de playoff pero es que es lo que os he dicho como muchos jugadores no nos quieran renovar el contrato vamos a tener que hacer un equipo completamente nuevo y a ver de dónde ficho yo jugadores si no tengo dinero para fichajes y el año pasado no se quería venir ni Dios al manchego o sea como se nos vayan un montón de jugadores a ver si conseguimos hacer un equipo un equipo decente eso es uno de los mayores miedos que yo tengo de quedarme en el club deportivo manchego que nos quedemos sin jugadores y no haya manera de fichar jugadores para hacer una plantilla un poco un poco decente así que bueno tampoco tengo muchas dudas de lo que hacer y es que tampoco sé si si pido trabajo en otros clubes me lo van a me lo van a conceder también así que bueno iré jugando iré jugando iré avanzando en la partida y bueno pues veremos al final lo que al final lo que lo que decido luego en cuanto al tema de de la directiva pues vamos a ir a ver un poquito cómo está la directiva con nosotros yo me ah bueno me iba aquí directiva de momento la seguridad del puesto es seguro y bueno pues luego el momento más destacado nos dicen que fue la victoria convincente por 4-0 contra el puerto llano y bueno pues la crítica más importante nos pone que su mayor queja es que no has tomado las medidas necesarias para palillar los gastos en sueldos del club a ver yo es lo que digo de las contrataciones de los empleados no me encargo yo porque se encarga el club porque ya os dije a principio de temporada que lo quería hacer lo más realista posible y que el club se encargara de todo lo que era del club y yo lo único que me iba a encargar era de de dar el ok a los a los fichajes y de entrenar al equipo y dirigir al equipo así que si ellos han gastado el dinero de más en empleados yo no tengo la culpa y luego los jugadores y luego como os he dicho antes los jugadores que yo me he traído han sido jugadores cedidos o jugadores sin contrato a los que no había que pagarle absolutamente nada nada de sueldo o sea yo los jugadores que he traído prácticamente no me he gastado dinero tampoco así que yo que más puedo hacer en el sueldo si he intentado ahorrar lo máximo a la hora de traer jugadores luego vemos que bueno en cuanto a a las demás áreas pues en la mayoría están satisfechos y contentos teniendo en cuenta que bueno en el prestigio del club sin decidir luego tienen la filosofía del club que para ellos es irrelevante y bueno pues la economía del club nos dicen que están profundamente preocupados pero ya os he explicado lo que hay y luego pues en lo que es competiciones partidos fichajes ambiente del vestuario apoyo al manager y tácticas pues están satisfechos o contentos o sea que adentro de lo que cabe tenemos un poquito quitando algunas áreas la confianza de la de la directiva económicamente como vemos pues el club como vemos en cuanto a beneficios y pérdidas pues andamos en números rojos en cuanto al balance global también andamos en números rojos ahora mismo tendríamos una prima una deuda neta de casi 400.000 euros que para la temporada que viene habría que habría que bajarla y como vemos pues en el tema de dinero para fichajes apenas pasamos de los 9.000 euros para fichajes que con eso que le eches fichamos y en cuanto a sueldos pues tenemos 290.000 euros para el para sueldos y actualmente el club está gastando un poquito más de 425.000 o sea casi no el doble pero muy cerquita del doble del doble del dinero y yo ahí que puedo que puedo hacer y es que poco más tengo porque luego en el equipo sub-19 tampoco la mayoría de los jugadores son jóvenes y son jugadores que no están para jugar en el primer equipo del del club deportivo manchego y bueno pues si es verdad que en la primera plantilla si seguimos hay jugadores con los que sí contaría sobre todo con los que han hecho una buena temporada el año pasado teniendo en cuenta que se que quieran renovar el contrato y bueno pues luego bueno también hay que tener en cuenta que con Diego Rivas no vamos a poder contar para el año que viene porque ya esta temporada se retira así que bueno luego también con Boris Casas con Raúl Espinosa con Sergio Arribas y con Cain tampoco vamos a contar porque son jugadores que estaban cedidos y ahí ya tenemos cinco jugadores menos en plantilla y bueno pues luego también si es cierto que de los que no han tenido y de los que no han hecho muy buena temporada pues habrá algunos que intentemos que se queden y otros que sí que sí habrá que echarlos como pueden ser el caso de David Martín que no contaría con él Silvio dependiendo si conseguimos fichar algún delantero pues tampoco contaría con él Luis Campos tampoco contaría con él Iván Limón tampoco contaría con él Eymar Sobrino tampoco contaría con él y Noel tampoco contaría con él y con todos los demás en principio si quieren renovar pues sí seguiría contando con la mayoría así que bueno más o menos este ha sido un poquito el resumen vamos a ver algunos datos de la temporada como estadísticas de equipos y bueno pues aquí vemos que en cuanto a que en cuanto a goles si estamos en el síntimo lugar ya que hemos metido 65 goles en toda la temporada luego somos el tercer equipo en cuanto a goles de libre directo en cuanto a goles de falta que hemos metido 6 durante la temporada el tercer equipo en cuanto a tarjetas rojas que hemos tenido durante la temporada 7 tarjetas rojas el equipo uno de los equipos junto con el Quintanar del Rey que más posesión media hemos tenido durante la temporada con un 56% y el equipo que más pases hemos completado de nuestro grupo con 16.532 pases durante toda la temporada luego en cuanto a estadísticas de en cuanto a estadísticas de jugadores pues bueno vemos que tenemos un jugador que es el segundo en cuanto a entradas por partido que es Diego Rivas con un 4 con 55 y poca cosa poca cosa más tenemos y luego pues viendo un poquito los datos de la tercera división del grupo 18 que es en el que estamos nosotros pues bueno el máximo goleador ha sido Mejías de la Roda con 34 goles y el segundo Peña Rubia del Mora con 24 goles luego en calificación media el máximo que más calificación media ha tenido de nuestro grupo ha sido también Mejías con un 7.61 de la Roda y luego Zurdo del Sueco con un 7.54 y en cuanto al tema de asistencias el más asistente ha sido Álvaro Antón del Toledo con 16 y Escoredo del Mora con 14 con 14 puntos así que bueno eso serían más o menos un resumen de lo que sería nuestra primera temporada con el con el Manchego y bueno pues ahora ya os he comentado un poquito antes la decisión que estoy barajando para la siguiente temporada pues bueno mi intención sería intentar irme a algún equipo de segunda B pero no hemos recibido oferta de ningún equipo de segunda B o sea tendríamos que buscarnos nosotros equipos para entrenar en segunda B si nos vamos un poquito a lo que es la oficina de empleo pues bueno aquí tendríamos y bueno ahora mismo equipos de segunda B que estarían sin entrenador pues tendríamos al EGEA y al LANGREO que serían dos equipos bastante interesantes para irnos a segunda B el LANGREO me tiraría un poquito un poquito más que el EGEA luego tendríamos algunos equipos de tercera división pero es que ya os digo irnos a otro equipo de tercera división yo creo que lo mejor para irnos a otro equipo de tercera división pues es quedarnos en el en el MANCHEGO luego si es verdad que nos podríamos ir al al extranjero y bueno pues viendo nosotros sería la categoría mínima que nos podríamos ir sería la segunda B bueno sería la tercera pero si nos vamos a segunda B pues si nos vamos al extranjero tendría que ser algún equipo que sería de la tercera categoría del fútbol de ese país y bueno pues tendríamos equipos de la Skybet de Ligue 1 como serían el Blackpool y el Bristol Rovers luego tendríamos algún equipo de la Skybet de Ligue 2 que también nos podríamos ir porque sería como la tercera división aquí que estaría el Colchester y pues poquito más así porque luego tendríamos Skybet Champions que no nos podríamos ir tendríamos el Wigan y el Ligue pero esto ya sería la segunda división del fútbol inglés y nos estaríamos pasando y nos estaríamos pasando directamente de lo que sería la tercera división a la segunda división o sea no pasaríamos por la segunda división B que como ya os dije no nos podíamos saltar ninguna ninguna categoría así que bueno estoy entre entre tres cosas quedarme en el manchego o irnos a algún equipo de segunda B o algún equipo extranjero equivalente a lo que sería tercera o segunda o segunda B no sé que a vosotros que os parece me podéis dejar en la cajita de comentarios y bueno pues iría avanzando la partida como os he dicho en principio voy a ir intentando renovar contratos de jugadores por si acaso nos quedaríamos en el club deportivo manchego porque ya os digo puedo ir haciendo ofertas a otros equipos pero tampoco tenemos seguro que algún equipo nos quiera nos quiera contratar así que bueno me podéis dejar vosotros que haríais vosotros si os intentaríamos buscar otro equipo en segunda B o en otra liga extranjera que nos quiera fichar si tenemos la posibilidad o quedarnos un añito más en el manchego así que bueno os lo dejo a vuestra a vuestra elección y me dejáis vuestro vuestra opinión en la cajita de comentarios no voy a dejar encuesta ni nada porque tampoco es cosa de tampoco es cosa de encuesta es ver un poquito cuál es vuestra opinión con respecto a la mía a ver si tenéis la misma opinión que yo o tenéis opinión diferente a la mía y bueno pues como os he dicho seguiré jugando la partida y si veo que voy haciendo ofertas y hay algunos equipos que me quieren contratar y puede ser factible irnos a ese equipo pues entonces haría otro vídeo comentándose los equipos a los que nos podríamos ir y entonces sí que dejaría una encuesta para que entre esos equipos vosotros decidierais al equipo que nos podemos que nos podemos ir así que nada más o menos este capítulo era eso para comentaros un poquito los planes que tengo con respecto a la segunda temporada y haceros un pequeño resumen de lo que ha sido en nuestra primera temporada como managers en el fútbol manager y dirigiendo al club deportivo manchego en la tercera división del fútbol español así que nada espero que os haya gustado el vídeo que no se os haya hecho muy aburrido y nada si os ha gustado como siempre os agradecería que dejarais un buen like ya que aunque parezca que no los likes nos ayudan muchísimo también animaros a que dejéis vuestras impresiones en la cajita de comentarios a que compartáis el vídeo por vuestras redes sociales para que más gente pueda llegar a conocer nuestro canal y bueno pues también si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos también os agradecería de corazón que os suscribierais para ayudarnos a seguir creciendo en este mundillo de youtube que no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona youtube para avisaros cada vez que subamos un nuevo vídeo al canal en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau